¡Mira, mira! ¡No! ¡Mira, pequeñito, pequeñito! Señalos, buenos días. Vamos a preparar hoy un guisaito algo peculiar. Garbanzo al estilo turco. Lo primero que vamos a hacer es un guisaito frito. Quiere decir, vamos a preparar el aceite de oliva algo así, virgen extra. Cositas que va a llevar, lo garbanzo lógicamente, falda de ternera cortadita, cebolla y puerro, poquito de cada, el pimiente igual, rojo y verde, otro poco de cada, un pimiente soligero seco, albahaca, tomillo y un par de cuisarras de maza de pimiento ñora y el tomate frito concentrado, por supuesto, que no hay que quedar atrás. Bueno, y vamos así a ver qué sacamos. Empezamos sellando y sufriendo la carne sola, bien doradita, lo primero. Y vamos al tajo. Vamos a estar aquí friendo, hasta que ponga aquí lo alto, el nombre, ustedes ya saben cuál es, ir pensándolo. Vamos al tajo bien, una vueltajita que se ponga bien doradita, vaya ahí. Bueno, tenemos la carne que forma aquí mucha espuma, esta vez soltando la agua. ¿Qué hacemos ahora? La dejamos ahí, destapar hasta que la espuma se seque, hasta que se seque el agua. Que ya seque doradita completamente, pero primero hay que secarla. Así que vamos, a secarla vamos. Muy bueno, ya va a secar el agua, ahora es el momento, ahí, doradita. Y procedemos a echarle las cebollitas y el huevo. Ahí. El fondo es importante, pero vamos que estamos llevando a fondo. Si, si. Si, si. Si va a llevar, eh. Ya vamos a dejar el fondo. Ya vamos. Ya vamos. Ya vamos. Ya vamos. Ya tenemos el nombre en la paleta grande y la sirve, vamos. Oh, es muy bien. Ahora ya le ponemos el pinuchito, lo tenemos aquí preparado. Ahí. 40. Vamos. Ahí. 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 Ahora. Ahora. Ahora para que estoy apareciendo de cosas. Vamos. Aquí no aguanto cita y le vamos a seguir echando cositas. Vamos. Vamos. Señores. Señores. Que pinta más buena. Je. Señores. Que esto está bueno para mojar. Mi hijo. Mira. Esto que comienzo a mojar. Ahora es el momento que vamos a ensayar. El pan de cucharadita de mazo de quimiento, en este caso. Lo que está bien. Es el pan de cucharadita de mazo de quimiento, en este caso. Es el pan de cucharadita de mazo de quimiento, en este caso. Lo que estoy haciendo. Estoy usando. Esto. El poquito de albahaca. Esto va a dar un poquito. Ahí. Para que no va a dar un poquito. Bueno. El tomate. Concentradito. Natural. Tomate de híbrido. Maduro. Ahí. el poquito de sal y después seguimos ahora vamos a verlo esto en un poquito tiempo lo hemos tenido justamente un cuarto de hora en el refrito y ha quedado aquí ya se puede decir un bocadillo ahora vamos a ponerle el agua y vamos a ponerle de momento cuando empiece a hervir le ponemos la calma y luego si le falta tenemos preparado pero ya caliente para ir mezclándolo un poquito más ahora vamos a hacer aquí y le echamos la calma 3 minutillos como hierro parece una calera un horno de cara como hierro ahora cuando estoy llegado ahora ahora en el momento de sal lo relojito vamos a por ello lógicamente salen agua de la noche relojito de so le vamos a ponerle el pimiento seco pimiento de la llama que tiene un pelín de pique un poco y ahí dentro de la calma esto te da con su agua señores vamos a colgar no mire 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 Y ahora vamos a cortar el platito A ver cómo quedaría esto Esto va a quedar Ahí, ahí, ahí Señores Recibita terminada De avanzo al estilo turco Así que vamos al tajo Que nos vemos en la próxima Acordarse del terreno